Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal Géminis. Bueno, dándoles las gracias por estar aquí en este ratito conmigo, siempre agradeciéndoles por el apoyo y el cariño que siempre me dan y esos mensajes tan hermosos. A los nuevos, si les gustó mi contenido, mi canalización, bueno, que puedan suscribirse también. Bien, claro que sí, ser parte de esta familia aquí en YouTube. Darles siempre a la campanita para que YouTube te notifique de mis videos. Y bueno, vamos a comenzar para ti, Géminis, inmediatamente en el amor, las energías, ¿verdad? Eso que enfrentas, lo que atraviesas en este momento. ¿Cómo están esas energías en este momento para ti, en tu relación? Bueno, aquí está el sol. Aquí veo florecimiento, reconciliaciones. Yo estoy esperando una tirada muy bonita, Géminis. ¿Verdad? Claro que sí. El sol es una carta donde anuncia celebraciones, reconciliaciones, alegría, felicidad, amor, amistad también. Puede ser, ¿verdad? Cualquier situación. Sí, es una carta muy hermosa. A mí me encanta el sol porque el sol es alegría, es felicidad. Es cuando celebramos, ¿verdad? Así que bueno, Géminis, vamos a ver, piensa en tu persona, piensa en lo que vives, piensa en lo que quieres saber, reconciliaciones, ¿verdad? O si ya estamos en eso, Judy, y bueno, ¿qué va a pasar? Si no estás todavía celebrando una reconciliación, un avance muy importante, bueno, espéralo ya. Así que bueno, vamos a ver, Géminis, para ti, vamos a ver, vamos a preguntarles a esos guías, ¿verdad? A pedirle, a preguntarles de que nos ayuden, que nos den claridad, que nos den luz, inteligencia, ustedes conexión, para que podamos conectar juntos y lograr esa predicción exacta para ti. Claro que sí, vamos a ver. Bueno, vamos a respirar y vamos a pedir ese corte perfecto para ustedes, mis genios, los hermosos. Vamos a ver. Mira, el 6 de basto. Aquí es cuando te sientes que has logrado. Y si todavía tú no estás aquí, viene pronto ya. Aquí es un logro, un éxito. Es cuando alcanzamos algo que hemos querido, que hemos pedido, y estamos ya mirando esa luz en el túnel, ¿verdad? Y te veo celebrando, te veo pronto ya, si no lo estás, celebrando esa victoria, ese éxito, con mucha felicidad, ¿sí? ¿Qué es lo que ha bloqueado tu situación? El silencio. Una persona que decidió por estar solo, sola, callado, callado un tiempo, ¿verdad? Y ese silencio fue lo que bloqueó tu avance, tu relación por un tiempo. Aquí yo veo también cuando hay una situación donde tenemos que, antes de proceder en una relación, cuando a veces necesitamos ese espacio para darnos cuenta de lo que realmente andamos buscando, si esto es lo que realmente queremos, ¿verdad? Y eso es lo que bloqueó tu relación, o está todavía bloqueando, porque acuérdate que esto viene ya, si no es que está, ya viene. Lo que está a favor es el siete de bastos. Lo que está a favor es que aquí todavía se tiene la fuerza, el deseo de avanzar. A pesar de todo el silencio, la frialdad, todo lo que se vivió, se tiene ese deseo de lanzarse, de luchar, de ir por lo que se quiere, ¿verdad? Y eso es lo que está a favor. El querer, el esforzarse, el no darse por vencido, ¿sí? ¿Qué viene inmediatamente en tu relación? La justicia. Viene un balance. Viene algo que cambia, que es para bien, ¿sí? Es una situación donde, aparte del balancearte, es una situación que te da equilibrio. Te sientes equilibrado, equilibrado en lo que andas buscando. Te sientes que tienes ese, eso como quien dice, ahí, para ti, ¿verdad? Te sientes ya fortalecido, fortalecida en esa situación que tambaleabas. Ya te sientes que estás agarrando ya ese equilibrio. Qué bueno. Y bueno, el potencial de esta relación, el juicio. Es un ciclo que se hable para ti. Es una nueva oportunidad. Es un nuevo comienzo donde vienen cambios que son, llegan a ti porque sí. Porque tú tienes que vivir esto con esta persona. Porque tal vez hay muchos aquí que estén viviendo lazos importantes de vidas pasadas, de destino, votos también que hacemos en otras vidas. Bueno, y aquí el juicio trae consigo reconciliaciones, trae avance, trae consigo también evolución cuando algo evoluciona a nuestro favor. Así es que es una relación súper bonita con razón de salir solo. Es algo que tú estás cerrando algo, dejando algo atrás, cerrando algo del pasado para comenzar algo nuevo. Y puede ser con la misma persona de tu pasado, pero es un tiempo nuevo, un ciclo nuevo, es algo nuevo. Es como empezar de cero. Y qué bonito. Aquí te salen dos espadas donde hay muchas dudas en el momento, donde hay situaciones que se tienen que tomar, donde, ¿verdad? Pero, porque tal vez hay situaciones aquí, en medio. Hay personas en medio, situaciones en medio. Y son situaciones que tienen que ponerse en balance, ¿verdad? Y tomas de decisiones que son importantes, pero estás como con dudas. Pero mira, Géminis, lánzate. Porque la verdad que te espera algo muy bonito. ¿Ok? Te esperan momentos de alegría, de felicidad. Vamos a sacarte una cartita del oráculo del amor, a ti, Géminis. Y bueno, vamos a ver qué te dicen esos seres tan hermosos. ¿Qué quiere el universo también decirte? ¿Qué quiere el universo contarte? Vamos a ver. Y yo con mis alergias. Vamos a ver, a ver, a ver. Una cartita para ti, Géminis, con todo el amor. Vamos a pedirle a esos guías que te den ese mensaje. Vamos a ver. Mira. Hay un arrepentimiento aquí, en medio de toda esta situación que vives. Alguien se arrepiente de algo que hizo, de lo que no hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sientes como que te vives compitiendo. Vives como en una competencia. Yo creo que esa carta te salió en alguna tirada anterior, ¿verdad? Pero mira, te dice que te quedes ahí. Que hang on, hanging on, es como sigue batallando, sigue luchando por lo que quieres, ¿ok? Y aquí sale el rebound. Lo que quiere decir es que es una conexión junto. Te salió aquí la rebound. Es un nuevo lazo que se forma para ti. Es como un cierre de ciclo para empezar uno nuevo. Lo mismo que te había dicho yo a ti con el juicio. Así que mira, muy bonita tu carta. Espero que Dios te siga bendiciendo mucho, Géminis, y que logres eso que tantos deseas. Que los caminos se abran para tu felicidad. Así que bueno, ¿qué les puedo decir? Que los quiero mucho, que gracias por el tiempo. Yo veo que sí vienen avances, la justicia trae consigo balance, equilibrio. Y es también una forma de cambios. Vienen cambios importantes para ti donde te traen esa oportunidad de hacer cambios y lograr un nuevo comienzo con tu personita del pasado o alguien nuevo. Así es que un beso, te quiero mucho, un abrazo, hasta la próxima.